Hay una persona puso que yo soy mentirosa. Yo estoy contenta y estoy feliz porque estamos haciendo cosas que a Memo le gustaban. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, pues el día de hoy, como pueden observar, estoy aquí con mi mamá. Hola amigos, andamos por acá en un lugar donde yo nunca había venido. Que se llama Sen Sen Guaro. Sen Sen Guaro. Está aquí como a unos, ¿qué serán? ¿10 minutos de pato o menos? Sí, como 10. Ponle 10 a 15 minutos. Está a un ladito de la isla de Uranden, donde regalamos juguetes. Ahora el día de reyes. Unas personas que están en Estados Unidos, son suscriptores del canal, son originarios de aquí de Sen Sen Guaro. Entonces, mandaron un mensaje al número del canal y nos invitaron para venir a las fiestas patronales de aquí de Sen Sen Guaro. Pero, pues hace rato me marcó y me dijo, los estamos esperando para comer, pero pues por ciertas circunstancias se nos hizo un poquito tarde. Y ahorita llegamos aquí y le marco, pero no me contesta. Estamos viendo que la gente va bien emocionada al jaripeo. Le digo a Yulia que es su distracción de las personas, yo creo el jaripeo. Entonces, pues no sé si nos podamos poner en contacto con ellos o ya no, porque a lo mejor ellos ya andan tan bien ocupados. Entonces, pues ahorita vamos a ver. Es que mamá está como mi papá. Este, este, ¿te acuerdas desde cuándo es? ¿De cuándo? Yo te lo aseguro que no te acuerdas. Este, de mi baby shower, que hizo Tania, ¿no? Este lo hizo Tania. De mi baby shower, porque pues como, como este, yo creo que algunos saben, desde que yo estaba embarazada. Pero no fue del baby shower, fue del bautizo. Ah, del bautizo. Pero también en el baby shower, ella me ayudó mucho a hacer este, pues de hecho ella hizo el pastel, ¿verdad, Tania? Este, me ayudó bastante. Era muy... Bonito. Este, como te... ¿Cómo se dice, mamá? O sea... A ella le gustaba mucho hacer repostería. Repostería. Ajá. Y le gustaba mucho, pues, estar con nosotros y ayudarnos. Y, pues, la verdad, se siente bonito recordar todo eso. Y aquí está, pues, el recuerdo, ¿verdad? Nada más que ahorita lo hice para arriba, porque, pues, está para mi mamá. Y ella lo hizo. ¿Sí, mamá? Sí. Ella lo hizo. Si no, mal recuerdo. Y si no, lo mandó a hacer. Pero ella, pero ella, este, andaba muy emocionada porque, pues, era madrina de Gabrielito. Iban a ser los padrinos. Ajá. Este... ¿Y qué estabas diciendo, mamá? Eh... Pues, de aquí, de este lugar de Sensenwaro, la verdad, yo nunca había venido. Yo tampoco. Vamos a ir. Yo creo a dar la vuelta con el carro. A ver si mientras, si logramos ponernos en contacto con estas personas. Ajá. Que son suscriptores, ¿verdad? Ajá. Y me dice que ven, que ven los videos. Les gustan mucho los videos. Pues, muy bien. Pues, este, te iba a decir, te iba a preguntar, mamá. Eh... ¿Tú alguna vez has ido a algún jaripeo? Yo creo que no. No. Ahí tan cerquitas que tenemos la Plaza de Toros, ahí en Santa Clara. Ajá. Pero, no. La verdad, no. No lo hemos ido a ninguna vez. Pues, bueno. Este, bueno, amigos, pues, vamos a ver qué hacemos. Este, vamos a esperar a ver si nos marcan los suscriptores para estar, pues, con ellos. Y si no, pues, igual grabarles, pues, ya este video. Ya sea de plática o sea de algo más. Este, porque me dijo mi mamá, ya cuando veníamos. Bueno, y de hecho, ya casi cuando nos íbamos a pasar, dice, yo quería que grabaras. Y le dijo, pues, dime, porque yo no soy adivina. También otra cosa que quería nada más como aclarar poquito aquí en un video. Este, sé que, pues, no hay que darle importancia. Pero, pues, de todos modos, siento que es necesario decirlo. Por ahí leí un comentario que dicen que yo interrumpo mucho a mi mamá. Este, no es que yo la interrumpa, sino que hay veces que se nos olvidan las cosas. Y tanto como yo le he dicho a mamá, cuando yo me equivoque en algo, dímelo. Este, o corrígeme, porque ya para el momento de editar, pues, ya estoy viendo mis errores. Entonces, por ejemplo, ya cuando uno está grabando los videos, pues, ni cuenta se da, ¿verdad? Hay veces que uno dice palabras que ni siquiera van con eso. Y ya cuando estás editando el video, dices, sí, pues, ¿qué hago? Si lo borro, se va a ver mucho y si no, así lo dejo. Y, pues, por eso dicen que uno se equivoca. Pero, este, no, no es que la interrumpas, sino que, pues, a veces se le olvidan también las cosas a mi mamá. Como a todos los humanos se nos olvidan las cosas. Entonces, no, no es, es por eso. Y, o tú, a ver, tú, di tu... No, no, pues, yo, yo, la verdad, yo no siento que me interrumpas. ¿Por qué? Nada más que hay veces que la gente es muy observativa. Y, pues, sí, ven cosas que a lo mejor uno no le da importancia. Pero, bueno. Ahorita que estabas diciendo eso, también yo leí un comentario. Que estaban, que... No, le quiero dar... Mamá, ya no le doy importancia, pero de todas maneras lo voy a decir. Ay, tú ríe. En el video donde, donde mostramos donde nació Memo y que fuimos a Ario de Rosales y que, que nos, que nos invitaron a la casa donde, donde pusieron el nacimiento grande. Hay una persona puso que, que yo soy mentirosa, que porque Memo no se ha pedido a Royce, sino se ha pedido a Ruiz. Entonces, nosotros nunca hemos dicho que Memo se ha pedido a Royce. Ni que yo. Ni Yuli. Royce es un... es algo que Memo le cambió para ponerle al canal de YouTube. Para ser único. Para ser único. Guillermo se ha pedido a Ruiz Paredes y al igual que Yuli y que Víctor. Entonces, yo nunca lo he dicho. No sé por qué esa persona dice que soy mentirosa. O sea, también ahí dice que yo, que estoy diciendo mentiras que porque Memo no nació ahí. Y yo digo, bueno, seguramente esa persona parió a Memo o porque está diciendo eso. O sea, la verdad, no tienen o tienen demasiado tiempo para estar diciendo cosas que, pues no. O sea, yo cómo voy a mentir en ese aspecto si yo fui la que lo viví. Nadie más lo vivió ni lo sintió más que yo. Pero bueno, lo quería comentar porque... Porque yo digo, este... Esas personas que... Que... Tienen el tiempo de hacer esos comentarios negativos. Yo les mando muchas bendiciones. La verdad. Yo estoy contenta y estoy feliz porque estamos haciendo cosas que a Memo le gustaban. Y... Estoy... Llena de... ¿Qué se puede decir? De que me siento satisfecha con lo que he hecho, con lo que tengo. Yo no le quito ni le envidio nada a nadie. Yo estoy bien agradecida con Dios con lo que Diosito me ha dado. Ajá. Entonces, pues es lo único que... Que digo, pues mandarle muchas bendiciones a esta persona porque a lo mejor algo carece. Que claro, es un perfil falso. Yo me di cuenta que es un perfil falso. Este... Pues es que... Yo creo que están cerca de nosotros que de una o de otra manera nos quieren... Mmm... ¿Qué se puede decir? ¿Hacer sentir mal? Pues sí, pero... Pues yo leí el comentario, pero la verdad yo digo, pues no. Como una vez le dije a Víctor, nadie más conoció a Memo. Más que nosotros. Y más tú. Que fue mi hijo. Y ustedes que vivimos con él, que convivimos con él, que creció con nosotros, vivió con nosotros. Entonces, pues... Pues ya. ¿Ya qué les puedo decir? La verdad es que yo también pues veo videos y la verdad yo quisiera tener ese tiempo que ustedes tienen. Las personas que tienen para hacer malos comentarios. Quisiera tener el tiempo del mundo para... No para hacer lo mismo, sino para hacer mejor comentarios bonitos. Porque pues lamentablemente hay personas que... Los comentarios... Yo ahorita me estoy enfocando más a los... A los buenos. De... Digamos a 106. 6 son los malos y son los mismos. Son los mismos. Son perfiles falsos que hace... Dos meses lo hicieron. Hace un mes. Porque no tienen la valentía de... ¿Para qué hacer un perfil falso? Simplemente pues... Ahora sí como dice el dicho, no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. No, y ese que dices, yo me fijé porque pues yo y mamá hablamos no tan seguido, pero sí hablamos. Ayer no hablamos tan seguido, pero ayer nos echamos dos horas hablando por teléfono. Ella haciendo sus cosas y pues yo también mis cosas. Entonces este... Me dijo, ah, ¿viste este comentario? Y le dije, no. Le dije, no lo he visto. Le dije, pero a ver, déjame ver. Entonces me fui al video, que es el diario de Rosales. Y empecé a buscar y pues los malos se van hasta abajo. Entonces ya me fijé, le pico ahí en donde según tienen la foto, que no tiene foto. Y dice, hace dos semanas. O hace dos meses. Dije, um... O sea, hacen ese perfil falso con el... Fin de nomás poner comentarios malos. Ajá. Y sí le dije a mamá, pues a lo mejor ella o él lo parió. Por eso está diciendo que... Que yo digo mentiras. Que su mamá es mentirosa. Ay no, a eso hasta de verdad queda risa. Pero bueno, ya este... Creo que hace falta también nosotros desahogarnos de esta manera. Y no es como de que sentimos feo, ¿no? Gracias a Dios ya nos ha dado como... ¿Cómo se puede decir? O sea, de acostumbrarnos a esos comentarios que lógico siempre hay el arrocito negro del... ¿O cómo se dice? El prietito en el arroz. Ajá, el prietito en el arroz. Y este... Y pues... A alguien no le vamos a caer bien. Ya sea a una o a diez personas o a muchas personas. Pero nos quedamos pues con la gente buena. Con la gente que hace bonitos comentarios que nos quieren. Y que nosotros también nos queremos mucho. Y pues nada más eso. Aquí pues se me olvidó presentar al... I love you. ¿Dónde está mi bebé? Di algo papi. Ya también le está dando pena a Gabriel. Ahí ves que me dice, mami vamos a grabar un video. Y es en el momento cuando él me dice, pues yo tengo que acceder. Porque si no, pues ya sé. Ya no quiero mami. ¿Verdad papá? Diles, hola. Hola. Bueno, pues este... Déjeme darle a ver si encontramos eso de abarrotes. Yo me acuerdo que me dijo abarrotes blitz. Pues vamos a ver amigos. Y ahorita les vamos a mostrar. Me siento bien al momento de hacer este video. De expresarnos nosotros. De desahogarnos un poco. Pero ya me dio sed. Ahorita vamos a... Aquí está una tienda. Pero ahorita vamos a comprar una botella de agua. Bueno, pues sigan viendo. Bueno amigos, pues ya dimos con la tienda. Pero está cerrada. Pues este... Vamos a... Hacer tiempo. Porque no nos contestan la llamada. Pero igual pues vamos a... Hacer el intento de ir ahí a la capilla, a la iglesia. Y al centro o la plaza. Pues... Sí, damos pues, ¿verdad? Vamos a ver, a ver. Porque yo nunca he venido. Y le digo a Yuli, veo en DC la torre de la iglesia. Pero... Está una calle muy parada. No creo que sea la... La entrada. Por ahí. Si tú te habitabas, este... Cuando ibas a... A verme ahí a la casa. A la vista de ella. Está bien fea la... La cuesta. Por empinada. Yo estaba más empinada. Pues... Ya ahorita les grabamos, amigos. Este... Y ya si no dudamos con la capilla o la iglesia, ni la plaza. Pues ya que mi mamá me enseñe mejor a manejar o que me preste el carro porque ya sé manejar. Pero me falta quitarme el miedo, mamá. Porque la otra vez, cuando venimos a repartir los juguetes, mamá, Víctor dijo, pues a ver, pues llévatelo. Para hacer algo diferente en el canal. Sí, pues es por aquí por donde entramos. Ay, pues sí. Pues... ¿Qué hacemos? No sé. Mira. ¿Qué, papi? Acaba aquí. Porque pues igual, este... Es que ya más para allá, ya es más... Para allá es... No, ya para allá no. O sea, nada es lo de las... En Zenguero, es todo esto de aquí. Pues relativamente le di la vuelta, no sé. Las otras caillitas están bien angostitas. Y para acá. Pues tú di qué hacemos, mamá. Y para bajarnos a caminar, pues no, porque no tampoco. No sabemos. porque acá está el jaripeo solamente pues que nuestros amigos ya se hayan ido al jaripeo ya se han venido al jaripeo porque pasamos ahí a la tienda Liz pero está cerrada entonces pues igual si no ya vámonos y este o le doy otra vuelta y volvemos a ver si por otra callecita entramos al templo a ver pues bueno amigos pues ya dimos con el templo pero tenemos mucha mala suerte el día de hoy ya que se encuentra cerrado el templo este pues que vamos a hacer pues ya nada que podemos hacer ¿qué propones que hagamos papi? nada nada el panorama ¿verdad? aquí está una cancha de basquetbol uy que la torre de que estuviéramos en París ¿la qué papi? no te ves está ahí ahí la torre y fel dice no se muería no por eso pues un paisaje bonito amigos aquí también están unas casitas miren ¿qué? 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 ¿una ardilla o un cuinito? me asustaste yo dije pues ¿qué vio? pensé que una víbora sí la vi ¿dónde? no lo vi yo yo sí estamos en las alturas pues ya vámonos a ver déjame ver ¿cómo se llaman nuestros amigos? ¿cómo se invitaron? Vladimir y Ingrid 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 un saludo para ellos pues ya nos tocó la la suerte de verlos de conocerlos yo sé que ellos andan allá en el Jaripeo en el Bailongo que lo pasen muy bien sí pues ya vamos ya nos venimos a siquiera a conocer aquí a a este cenzenguaro cenzenguaro pues muy bonito tiene muy bonita vista sí la verdad se ve bonita mira un perro sí y este pues ya irnos a ¿a dónde vamos más? a cuascuaro híjoles ahora sí que salimos y a distraernos y no hola ay se me olvida pues siempre traerme la el bulto de croquetas ma para lo que te dije ya luego verán un video que tenemos planeado con mi mamá este mire ahí está otro perrito pues a ver ahorita qué hacemos porque pues por acá está muy solo ya que toda la gente anda en el en el Jaripeo y hasta me dan ganas de decirle mamá a ver vámonos pues qué diría Ulises y Jorge ellos allá en la chamba y nosotros acá en el Jaripeo bueno pues vámonos amigos pues ya ni modo amigos este amigo Vladimir y amiga Ingrid pues ahí este si gustan pues ir a allá a la casa de mi mamá Santa Clara del Cobre nos vamos a esperar con mucho gusto igual desde que mamá me avise a mí pues vámonos de acá alcanzas la verdad si hay mucha gente acá en el Jaripeo pues toda la gente anda por acá yo nada más he venido como una o dos veces a un Jaripeo y la verdad que sí llama la atención este pues nada más para que vean cuántos carros y cuánta gente la verdad si está hay mucha gente miren ahí van unos hoy ya empezó vean cuántos carros hay de este lado de este lado y a todos los que pasamos ahorita mamá se va a parar poquito para pues mostrarles cuánta gente hay capaz que mamá dice quieren bajar eh dama mira te quieres bajar bajate tú para que grabes bueno nomás con cuidado porque los carros si miren amigos les voy a acercar un poco para que vean y alcancen a ver toda 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 esa gente que se ve ahí la verdad hay muchísima muchísima gente y van llegando más y todo ahí esa combi va llegando muchísima más gente pues ni modo vámonos nada más se alcanzan a ver todos los sombreros todos los sombreros ahí pues vámonos vámonos bueno amigos pues miren este dijo mamá que si íbamos a los taquitos de la plaza chica hay un señor que vende tacos de cabeza pero él llega pues a qué hora llegará ya si apenas son las cuatro era como a las tres tres y media y ya para las seis siete ya no tiene nada entonces ahorita pasamos por ahí pero pues tienen muchísima gente y que se te antojó mami pues pasamos aquí por donde venden comida china y le digo yo si quieren tacos o quieren comida china y dice gabrelita comida china y pues ya ya nos venimos mejor a la comida china que ahorita les voy a platicar algo porque aquí en este salón donde vamos a entrar era un salón ahorita ya lo hicieron pues como negocio que es donde está la comida china que la verdad si está muy buena la comida china pero este siempre me ha tocado que cuando vengo o le caigo mal a la señora que despacha o en realidad así es con todos porque me trata pues esperemos que ahora nos trate bien yo no he venido ninguna vez aquí ni yo pero cuando estaba ya si llegamos a ir pero casi nunca yo me acercaba a pedir el que siempre pedía era Ulises Ulises donde estás nos traten bien este ahorita les voy a platicar ahorita les voy a platicar bien todo este aparte de lo de lo de la comida china porque me va a traer muchos recuerdos entrar a este salón pero ahorita les digo porque vámonos mami miren amigos ya llegamos aquí es china express este la verdad que está muy bonito están solicitando empleado es de lunes a domingo de 11 a 8 pm es número 69 y este vamos a entrar la verdad que está muy bonito miren les voy a comentar por los paquetes uno es pues con un guiso este ya vengo bien regañada amigos bueno pues aquí está mi platillo ya después de que quema de que me regañaron ya lo sabía amigos lo sabía y a lo mejor alcanzaron a escuchar ustedes es la señora que siempre me ha tratado mal que pido mi platillo y así pero pues vamos a comer bien a gusto este es para ti para tu mamá porque tú no te aclaras eso mira eso es para ti eso es para mí y el espalete es para ti sale ok y a los ross a los a que huele pues a comidita china hace cuánto que no venías a comerme o que no lo comías desde que estaba aquí en Pátzcuaro cuando cuando salsa de soya mi amor cuando venía el papá de Ulises y nos invitó a comer este a veces hay una comida china pero hace mucho que no con la china le venía bien inspirada a platicarles todo y venía bien emocionada pero me me quitó toda la inspiración la verdad pues ahorita les platico ahorita hasta les voy a mostrar aquí nada más así la pista pero ahorita vamos a comer y ahorita cuando terminemos de comer si no es aquí se los platico en mi casa que ya la verdad me amargó mi día y es que lo que más siento es que pues ella no es la la patrona pues ¿verdad? pero pues siempre desde que nos conoció siempre ha sido así conmigo a lo mejor me conozca quién sabe pues vamos a comer ¿qué es eso papi? ¿cebolla? ¿o qué es? cebolla si te gusta la cebolla qué bueno aquí está el refresco de mi mamá aquí está el refresco de Gabriel y aquí está mi refresco muy bueno y aquí está lo que voy a comer ah este es como el camarón camarón bonito árbol tiene sonriendo amigos pues como les comentaba iba muy inspirada de verdad pero muy inspirada y esta persona me apagó mi día bueno el ratito porque el día no este pues les iba a platicar ahí en en ese lugar donde estábamos donde pues les mostré poquito lo que alcancé porque pues estaba prohibido grabar fueron mis 15 años son recuerdos muy bonitos aquí les voy a poner una foto donde me toman una foto con mi mamá con mi papá separados mi mamá mi papá y Memo y Víctor les voy a pues poner esas imágenes para que las ven ahí y le estaba comentando a mamá que si tenía la película dice que sí este a ver si luego hacemos un video de eso para que pues vean cómo fueron mis 15 años no fue una fiesta de lujo pero la verdad no la pasamos muy bien y pues yo creo que sería todo por este video espero que les haya gustado mucho este video que fue de todo un poco pero pues aquí se los compartimos un ratito y pues espero que nos apoyen dándole like compartiendo y sobre todo suscribiendo bueno pues nos vemos en un nos vemos en un próximo video adiós con con ocho años cumplidos a trabajar aprendí con gran esfuerzo estudiaba amigo tres veces cerca me la vi viva la zona la costre y viva tierra caliente a pathingan y la roana con toda su gente la llevo en el alma ay mi gente bonita como solo digo no hay nada más lindo que mi michuaca ay chatita dorada yo soy memorro y si a toda mi raza quiero ver triunfar yo soy memorro y si a toda mi raza quiero ver triunfar